Muy bien, estamos de retorno y estamos en viernes y nosotros que estamos en viernes vamos a hablar de algunas actividades que se tienen previstas. Y obviamente, si la pasada jornada se inauguraba la Feria de las Citas en el Parque Urbano Central y al mediodía del 24 veíamos en todas las plazas esta unidad, esta participación de niños, jóvenes, los papás, los abuelos, trasladándose. Trasladándose, esto todavía continúa, tenemos la Feria de las Citas en el Parque Urbano Central todos estos días, pero es importante, señoras y señores, que nos ve, que nos sigue por la vida de la televisión, es importante también recordar algunos elementos y por qué ahora a la cita es patrimonio, pero los recorridos y todo lo que significa. Hoy está con nosotros y quiero darle la más cordial bienvenida a Carmen Beatriz Loza, jefa de la Unidad de Patrimonio y Material del Ministerio de Culturas. Es un gusto que esté con nosotros. Carmen, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, encantada de estar en el programa y poder hablar de esta feria que la hemos vivido a mediodía, ¿no? Es difícil hablar a los paseños sobre algo que han vivido desde su infancia. Claro, es que siempre lo hemos llevado, ¿no? Sí, está impregnado, está totalmente enraizado en nosotros, pero hay que también tomar distancia y ver las cosas que son positivas, los aspectos que han permitido que sea patrimonio y material. Tenemos que tener objetividad, pero sobre todo distancia. A ver, si nos comentas un poquito esta parte de la historia, porque para postular hay que preparar toda una documentación, ¿no? ¿Y qué se ha presentado para que luego la UNESCO diga si esto sí es un patrimonio? Bueno, hay que preparar toda una documentación. Mucha gente debe pensar que es un tratado de 600 páginas, contando todo lo que se ha escrito o contando toda la historia de las alacitas. No, se trata simplemente de una fotografía, de un momento en el que capturamos lo que está sucediendo con esta expresión. Y eso sucedió el año 2015. El año 2015, con un equipo multidisciplinario y un comité impulsor de las alacitas, compuesto por las instituciones vivas de la paseñidad, el gobierno autónomo municipal de la paz, el gobierno autónomo departamental de la paz, el MUSEF, la Universidad Mayor de San Andrés y los intelectuales que trabajan el tema, se preparó un expediente que habla de algo que no será tan natural. ¿Cómo la gente recorre y vive la festividad? Entonces, efectivamente, tú hablabas de que todas las generaciones están presentes y que hay espacio para todas ellas. Ese es un elemento importante para la UNESCO porque ve que los adultos mayores, que son una población a la que dan mucha importancia por sus derechos humanos, y los niños, comparten y conviven todo ese festejo. También les ha llamado mucho la atención el hecho de que es un espacio multiconfesional. En estos recorridos por las alacitas, vemos infinidad de yatiris, amautas, callahuayas, saumando, pero también vemos lectores de plomo, lectores de huevo, para conocer el futuro. Además, se abren algunos templos en la ciudad de La Paz. Uno de los templos mayores, la Catedral de La Paz, San Francisco, San Pedro, están abiertos para que los católicos reciban la bendición de las miniaturas que han comprado. Y en este, esto nos está mostrando, pero hay gente también que va a las alacitas y no va ni a la Iatiri, ni a la Iglesia Católica, simplemente vive la fiesta, se compra las miniaturas y en ello pone su empeño de conseguir aquello que quiere, que ansía. Y no hay una imposición. La abuela no impone al nieto que la va a acompañar a la catedral, que es una masa humana de gente que está haciendo bendecir. Y la madre tampoco le va a imponer al hijo joven que la acompaña a los yatiris. El hijo joven va a entrar por los juegos o va a entrar por el api y los buñuelos o simplemente a comprarse un cono de masitas y encontrarse con sus amigos. Y ese espacio de interacción multiconfesional es un ejemplo para el mundo donde existe tolerancia y es posible que gente que comparte ideas religiosas y espirituales diferentes puedan estar juntas en un momento de fiesta. Y puedan no solamente en un momento de fiesta, puedan desearse mutuamente bienestar, crecimiento y prosperidad. Y ese es un punto interesante desde las alacitas para que el mundo, la sociedad reflexione y vea un ejemplo. De hecho hablamos de ese intercambio incluso, de un momento que de verdad lo vemos tan natural porque lo hemos vivido, porque desde que nacimos estamos en ello y esperamos el 24 de enero para ello. Pero tiene un mensaje muy interesante que me sorprende que haber venido plasmado por una imagen, una fotografía. Así se lo ha mostrado. Se lo ha mostrado así y también se lo ha mostrado como un espacio en un mundo global, en una sociedad donde funciona el capital, donde se adquieren billetes, pero persisten formas precapitalistas, el trueque, los dones, los regalos, la reciprocidad. El año pasado te han hecho un obsequio, tú lo vas a devolver. O gente que no te conoce, que te aborda en la Catedral de la Paz y te da billetitos para pagar sus deudas. Entonces yo creo que eso es sumamente interesante porque me ha tenido la oportunidad de llevar un stand de a las citas a Washington y donde las niñas inmediatamente, en ese stand de miniaturas, no se cobraba, pero las niñas inmediatamente sacaban el dólar. No concebían otra forma y cuando tú les regalabas los billetitos no entendían por qué les estabas regalando. Y eso para mí ha sido una enseñanza, antes de escribir el expediente, que en muchas sociedades están acostumbradas a pensar que el dinero está hecho para adquirir y simplemente para adquirir, pero no adquirir para compartir. Tiene un significado muy importante que a veces no le damos la relevancia, ¿no, Carmen? O el verdadero significado que es este intercambio que decía, es este compartir. ¿Qué mensaje damos y qué queremos transmitir y qué queremos que se pueda seguir manteniendo los niños y los jóvenes? ¿Qué tenemos que decirles para que esto que hoy es patrimonio, que tiene estos encuentros, pues sigamos manteniéndolo y explicándolo de esta manera, de hecho? Mira, una de las cosas que ha permitido que las alacitas consigan varias nominaciones, porque no es la única a nivel mundial y a nivel UNESCO, el año 2012 hemos conseguido que la prensa en miniatura de las alacitas sea memoria del mundo de América Latina y el Caribe. ¿Y cómo? Mostrándoles que la alacita ha tenido una continuidad ininterrumpida. Y en La Paz esto cuenta, porque La Paz ha vivido a lo largo de varios siglos, golpes de Estado, arremetidas militares, masacres como la de Yáñez y otras, y la alacita se ha mantenido incólume. Y eso ha permitido que esta práctica se vaya reproduciendo. Y quienes la han mantenido de manera tan amorosa fueron los paseños, que no dejaron de asistir a ella. Entonces, esta continuidad ininterrumpida es la que han ido transmitiendo los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, y esto debe mantenerse. No por mantenerla, por decir que es una tradición, porque tenemos que mantenerla con estos valores de los pocos que he mencionado, y estos son los valores que permiten que esta sociedad se mantenga. El hecho no es un sueño lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo nuestros, estamos confluyendo los paseños con los deseos profundos que tenemos, no solo para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad. Eso es lo que nos aglutina. Querida Carmen, muchísimas gracias por acompañar, por compartir estos minutos. Esto que de verdad sentimos, y es bueno reconocerlo y expresarlo así. Siempre bienvenida, Carmen. Muchas gracias, encantada. Carmen Loza nos ha acompañado, jefe de la Unidad de Patrimonio y Material del Ministerio de Culturas, hablando de la cita. Esta es nuestra fiesta. Vamos a una pausa y ya retornamos.